Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos a una nueva emisión de RTA Noticias. Ya estamos listos, preparados en este miércoles 25 de octubre para entregarles las informaciones de actualidad en Valledupar y el departamento del Cesar. Y mucha atención, que se ha registrado una noticia de última hora. Al parecer, ha sido víctima de un nuevo ataque con arma de fuego al vehículo donde se moviliza la candidata a la gobernación del departamento del Cesar, Katia Ospino. Más detalles nos tiene a esta hora Lili Padilla. Lili, bienvenida a nuestra emisión. Cuéntenos, ¿dónde fueron estos hechos y qué fue lo que sucedió? Lili, bienvenida a la gobernación del departamento del Cesar. Es de anotar que el lunes 23 de octubre, Katia Ospino, la periodista y candidata a la gobernación del Cesar, también recibió, en este caso fue un presunto intento de hurto cuando se movilizaba por las vías, por las carreteras del departamento del Cesar, entre Santa Isabel y Rincón Hondo, en el municipio de Chiriguaná, Cesar. Pues en este caso no sucedió nada. Las autoridades indicaron que fueron sujetos que se le atravesaron en la vía, le hicieron una señal de pare. Al negarse, intentaron atacarlos. Por fortuna, no sucedió nada el lunes 23 de octubre. Sin embargo, hoy miércoles 25 de octubre fueron dos disparos los que impactó a la camioneta. Por fortuna, no resultaron personas heridas. Se conoció que ya la candidata puso en conocimiento de las autoridades este presunto atentado criminal con la finalidad de que se le garantice así seguridad. Es de resaltar que también una candidata a la asamblea del departamento del Cesar, María Cecilia Mesa Ochoa, fue víctima de un intento de hurto también, precisamente cuando se movilizaba por las vías del departamento. En horas de la mañana estuvimos dialogando con el coronel del departamento de policía Cesar, Eduardo Chamorro Pinzón, quien manifestó que estarán desplegando uniformados, que estarán teniendo presencia de militares en las carreteras del Cesar, precisamente para evitar que resulten personas afectadas y también para garantizar la seguridad de todos los candidatos a los diferentes cargos públicos en el departamento del Cesar. También dialogamos con el secretario de gobierno departamental, Eduardo Esquivel López, quien manifestó que se estará realizando una reunión con todas las autoridades competentes, esto con el fin de generar acciones contundentes para garantizar que las elecciones regionales próximas a desarrollarse este 29 de octubre se realicen con normalidad y también garantizarle seguridad a los candidatos que están siendo víctimas de estos hechos de inseguridad. Más adelante, a través de nuestras plataformas digitales, de nuestras redes sociales, les estaremos ampliando más información sobre este caso. Lamentable que se sigan registrando este tipo de hechos en carreteras del departamento del Cesar. Nuestra solidaridad con la comunicadora social Katia Ospino, que está aspirando a ser gobernadora del departamento del Cesar. Las autoridades finalmente serán quienes investiguen estos hechos que han ocurrido la tarde de este miércoles. Las autoridades han pronunciado ante las supuestas amenazas que ha recibido Silvio Cuello Chinchilla, personero de la ciudad de Valledupar. Debido a las amenazas de las que estaría siendo víctima el personero de Valledupar, Silvio Cuello Chinchilla, el comandante del departamento de Policía Cesar, coronel Eduardo Chamorro Pinzón, señaló que pese a que no ha presentado la denuncia ante las autoridades, se le estará brindando las garantías necesarias para determinar de dónde provienen dichas intimidaciones. Bueno, sí, es de conocimiento ya público porque lo ha manifestado en las redes, de unas amenazas que se le han venido dando, de un paquete creo que le llegó. Estamos invitando a que presente la denuncia, vamos a entrevistar con él, vamos a dar las medidas preventivas en materia de Policía Nacional y entrevistarnos con él y mirar a ver de dónde proviene esta situación y la idea es dar con los autores materiales de este tipo de amenazas para el señor personero, pero cuenta con todas las garantías también de su Policía Nacional. El hecho fue expuesto la tarde del martes 24 de octubre mediante la red social X, donde la personería municipal señaló que un sujeto que se movilizaba en una motocicleta habría entregado un sobre con las amenazas en el área de recepción de dicho lugar la mañana del lunes. Frente a las presuntas amenazas, Cuello Chinchilla indicó que en sus 25 años de vida pública ejerciendo diferentes cargos no había recibido amenazas, afirmando que estas estarían relacionadas con el concurso de méritos para la elección del personero 2024-2028. Tema que ha generado controversia debido a una acción de tutela en contra de dicho concurso presentada por el abogado Belisario Jiménez Luques, quien argumentaba sobre la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la función pública, al trabajo y a la igualdad. En respuesta al mecanismo de protección, el Consejo Municipal de Valledupar suspendió temporalmente a través de una resolución el proceso de selección para elegir a quien ocupara el cargo de personero, dándole cumplimiento al fallo judicial emanado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar en favor del abogado Jiménez Luques. Por lo anterior, las autoridades instaron al personero a denunciar este hecho y así determinar medidas concretas que garanticen su seguridad. De acuerdo a un comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación, el departamento del Cesar se encuentra entre los cinco departamentos que tienen un alto riesgo de violencia contra líderes políticos en el marco de las elecciones regionales próximas a desarrollarse el 29 de octubre. Según el ente, entre los departamentos con alerta por esta misma razón también se encuentran Cauca, Arauca, Potumayo y Caquetá. En el documento señalan que debido a los diferentes delitos que puedan presentarse durante los comicios, adelantan las investigaciones de 1.519 hechos delictivos que representan riesgos para los electores, candidatos y las autoridades encargadas de garantizar el normal desarrollo de las elecciones. Mediante una estrategia investigativa y judicial, la institución estatal afirmó que busca acompañar la jornada electoral el próximo 29 de octubre, respondiendo así a lo definido en la Resolución 00406 de agosto de 2023 para evitar que hechos delictivos afecten el normal desarrollo de los comicios. Se establecieron los fiscales itinerantes, se establecieron unidades que recorren el territorio nacional con fundamento en un mapa de riesgo electoral y con líneas de investigación priorizadas. ¿Cuáles fueron entonces esas líneas de investigación priorizadas? Delito que llegue a la Fiscalía de temas electorales rápidamente se encajona en esas estructuras que se crearon para que no quepan o no caigan esas denuncias en cualquier fiscal de los 5.000 fiscales del país y podamos establecer unos parámetros de lectura sistémica, unificada, de los resultados electorales. En la estrategia se elaboró un mapa de riesgo electoral en 1.102 municipios, 18 áreas no municipalizadas en el país y en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde se encontró que 259 municipios están categorizados con alto riesgo por cualquier conducta delictiva, entre ellos están Puerto Gaitá, Meta, Soacha, Cundinamarca, Puerto Colombia y Barranquilla Atlántico. De igual manera, en la línea de investigación se determinó que Arauca, Gaviare, Chocó y Caquetá presentan riesgo por el accionar de grupos armados ilegales. Frente a un posible fraude electoral, la Fiscalía señaló que se encuentran los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre y Chocó. El ente de control indicó que desde el pasado 29 de junio han abierto 1.519 investigaciones en todo el territorio nacional, siete por los homicidios de seis candidatos al Consejo y de un aspirante a la Junta Administrativa Local y 479 por amenazas de las cuales 222 obedecen a intimidaciones en contra de candidatos a las alcaldías. Las personas que han sacado su cédula digital podrán utilizarla para el próximo 29 de octubre, pero tienen que tener mucha atención para realizar su derecho al voto. A continuación, un poco de orientación para que tengan conocimiento y ejecuten su derecho al voto el próximo domingo. Existen muchas dudas e incertidumbres alrededor de la posibilidad de votar con la nueva cédula de ciudadanía digital para las elecciones territoriales. Sin embargo, el proceso es más fácil de lo que parece. En primer lugar, aquellas personas que se encuentren en el trámite de reclamar su cédula digital deben dirigirse hacia la oficina de la registraduría donde efectuaron el proceso y reclamar el documento. De manera automática, se le entrega al usuario un código QR en el correo electrónico que se puede activar solamente instalando la aplicación de la cédula digital en su dispositivo móvil. Posteriormente, la persona podrá aportar su documento digital y dirigirse a su puesto de votación el día de los comicios. En ese momento, los jurados de votación serán los encargados de comprobar la autenticidad de la cédula digital, lo cual se puede hacer de dos maneras. La primera opción es abrir la aplicación al momento de hacer el registro en el puesto y seleccionar la opción Certificar, ubicada debajo de la imagen de su cédula. De esta forma, se activará un logotipo de la Registraduría Nacional que avalará la viabilidad del documento. Como segunda opción, los miembros del jurado pueden observar el movimiento especial que tiene la cédula digital al abrir la aplicación. Esta es una función única que no se puede replicar. Cabe destacar que esta será la primera ocasión donde se haga el ejercicio de votación con la cédula digital, así que es recomendable portar el documento físico para evitar cualquier inconveniente. La Registraduría Nacional del Estado Civil recalcó que se puede votar en los próximos comicios, haciendo uso tanto del documento físico con el holograma amarillo, como de la cédula digital y también de su versión en modelo físico. Más de 5.000 policías judiciales estarán en la contienda electoral del próximo 29 de octubre. Todos muy pendientes de que esta jornada se nascurra con total normalidad. La Fiscalía General de la Nación informó que implementarán varias medidas para garantizar transparencia en el proceso electoral. Entre ellas, anunciaron que durante la jornada del 29 de octubre del 2023, 5.700 funcionarios entre fiscales y policía judicial del CTI estarán desplegados a nivel nacional para apoyar los actos investigativos y los requerimientos de los ciudadanos. Estamos listos, queremos enviarle un mensaje a la ciudadanía de tranquilidad a nosotros. Fiscalía General de la Nación protege la democracia, protege el derecho de los ciudadanos a salir el domingo, a que puedan ejercer libremente su derecho democrático a relegitimar las autoridades en Colombia. Asimismo, informaron que instalarán un puesto de mando unificado para garantizar seguridad y logística. En este se procesarán las denuncias y obstrucciones a la participación de los ciudadanos en la jornada que impida el libre ejercicio democrático. Desde el gobierno nacional liderado por el presidente Gustavo Petro, ha realizado una iniciativa, teniendo en cuenta que durante la jornada electoral muchas personas han sido pilladas comprando votos. Pues bien, hay una recompensa para quien entregue información de estas personas que se dedican a la compra de votos. Los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco y Defensa, Iván Velásquez, junto a la Policía Nacional, anunciaron los pormenores del programa del gobierno para entregar recompensas a los ciudadanos que en el marco de las elecciones territoriales ofrezcan información sobre casos de compra de votos. Esta iniciativa busca prevenir la corrupción al sufragante ante las alertas que se han conocido a través de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia, en las que se han develado casos en los que han sido utilizadas casas, bodegas y depósitos para reservar grandes sumas de dinero destinadas a la compra de votos. En esa medida, el presidente Gustavo Petro ya había anunciado que el gobierno recompensará a los ciudadanos que permitan la identificación y posterior captura de quienes estén vinculados en la compra de votos con hasta 5 millones de pesos. No obstante, el ministro de Defensa señaló que las recompensas para las personas que denuncien viviendas en donde se originen este tipo de delitos será de hasta 20 millones de pesos. Esta estrategia también incluye perros entrenados para identificar dinero en efectivo en las urnas. Las autoridades en el Departamento del Cesar invitan para que las personas se atrevan a denunciar hechos delictivos durante el próximo domingo 29 de octubre. Con el fin de evitar la comisión de delitos y combatir los mismos, el coronel del Departamento de Policía Cesar, Eduardo Chamorro Pinzón, invitó a las personas a denunciar cualquier hecho contrario a la ley que afecta el desarrollo de las elecciones regionales. Vamos a tener una línea, las líneas se las acabé de decir, 018-912-005, es una línea donde nos pueden a nosotros informar sobre este tipo de hechos delictivos que se puedan ocurrir y vamos a trabajar de manera inmediata con nuestra Policía Judicial y con inteligencia. En un trabajo en conjunto con el Ejército Nacional, se llevarán a cabo acciones encaminadas a atender de forma inmediata cualquier perturbación al ejercicio democrático. Es así como estarán desplegados más de mil hombres de la Fuerza Pública en las calles y cubriendo los puestos de votación. Vamos a tener el servicio de policía desplegado en todo el departamento, con todo el componente de Policía Nacional, con el apoyo que nos llega a nosotros también del nivel central y trabajando en la mano también articuladamente con el Ejército Nacional que también va a estar ayudándonos también en estas festividades electorales. Estas medidas se implementarán en Valledupar y en los diferentes municipios del Departamento del Cesar con el objeto de garantizar a los votantes ejercer de manera tranquila y segura su derecho al voto, atendiendo además de manera oportuna las denuncias que puedan presentarse en el transcurso de la jornada. Y mucha atención porque en el Departamento del Cesar, en el sur, se ha registrado un hecho violento, un asesinato de una persona que murió por recibir heridas con arma blanca. David Alberto Ramírez, de 34 años de edad, fue el hombre asesinado en horas de la noche del martes 24 de octubre en el municipio de Aguachica, en el Departamento del Cesar. El hecho sucedió exactamente en el barrio San Antonio de dicha población. Según el reporte policial, la víctima habría recibido varias heridas producidas por arma cortopunzante en medio de una presunta riña. En la información obtenida por RTA Noticias, se conoció que la víctima fatal y su agresor se encontraban discutiendo en la vía pública del sitio y posteriormente se enfrentaron a puñal. Asimismo, testigos del hecho de intolerancia manifestaron que David Ramírez intentó resguardarse en un sitio cercano, sin embargo, se desplomó por la gravedad de las heridas recibidas. Pese a que el hoy fallecido fue trasladado hasta el hospital del municipio, el personal médico confirmó su deceso debido a que recibió una lesión en el lado izquierdo de la cabeza, rodilla derecha y en el hombro derecho. Se conoció que tras este lamentable caso fue capturado el presunto homicida, quien responde al nombre de Hipólito Pinto Bernal, de 38 años de edad, quien deberá responder por los hechos señalados ante la autoridad competente. Alias El Gordo fue capturado en la ciudad de Valledupar, exactamente en el barrio Bello Horizonte. Es sindicado de ser uno de los presuntos delincuentes que se dedica al robo de motocicletas en Valledupar. En las últimas horas, la Policía Nacional, en conjunto con la SIJIN, lograron la captura por orden judicial de Johan Carbono Hernández, alias El Gordo, por el delito de porte ilegal de armas de fuego en el año 2021, receptación y hurto calificado en el año 2022. Carbono es requerido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por los delitos señalados. De acuerdo a las autoridades, alias El Gordo, quien fue capturado en un establecimiento de razón social ubicado en el barrio Bello Horizonte de la capital del Cesar, se dedicaba a cometer con frecuencia hurtos a motocicletas en la ciudad. El sujeto era una persona que frecuentaba el hurto a motocicletas en el sector. Con este resultado, esperamos generar paz y tranquilidad, sobre todo en los usuarios de motocicletas, que a diario se ven afectados por los delitos que cometen estas personas, señaló el comandante del Departamento de Policía Cesar, Coronel Eduardo Chamorro Pinzón. El sujeto ahora deberá responder por los delitos mencionados. Asimismo, fue dejado a disposición de la autoridad competente que determinará su responsabilidad en el caso. Las autoridades enviaron a la cárcel a cuatro personas que son sindicados de ser los responsables de abusar de una mujer. Un juez con funciones de control de garantía se terminó enviar a la cárcel a cuatro sujetos señalados de ser presuntamente los responsables de abusar sexualmente de una mujer en medio de un hurto. El lamentable hecho se habría registrado el 18 de octubre en el barrio Meiresol, en el municipio de La Paz, en el departamento del Cesar. Allí, de acuerdo a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, habrían ingresado por el techo de la residencia, intimidando a los ocupantes con un arma de fuego y despojándolos de sus pertenencias, entre ellas dinero en efectivo. Los implicados, que fueron capturados en flagrancia tras el aviso de la comunidad, responden a los nombres de Brian Gutiérrez Andrade, Jefferson Miguel Naranjo Gutiérrez, Adrián Romero Leal y José Lobardo Medina Álvarez. De acuerdo al ente acusador, en medio del hecho de inseguridad, los sujetos señalados de los delitos de acto sexual violento, hurto calificado agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorio, partes o municiones agravado, habrían agredido sexualmente a una mujer que se encontraba en el lugar. Los cuatro sujetos no aceptaron su responsabilidad de los delitos imputados en medio de las audiencias. Una denuncia en RTA Noticias. Ciudadana está inconforme por la atención que está recibiendo su hija de la EPS Cajacopi. La niña ingresó a la clínica aquí, Laura Daniela, el día 10 del mes en curso, porque la niña tenía un dolorcito en el pecho. El día 11 en la noche a la niña le da un malestar, un infarto y me la meten en UCI. La niña desde el día 12 requiere un traslado urgente a un cuarto nivel por motivo de su enfermedad de base y de los problemas que está presentando. Le pidieron un traslado a un cuarto nivel por patología pediátrica y hemodinamia. Hasta el momento la EPS Cajacopi se ha negado a dar el traslado. La vida de mi hija está en riesgo porque la niña necesita urgente ese traslado para el manejo de su enfermedad, ya que en esta clínica y aquí en la costa esa enfermedad es desconocida y entonces la niña requiere que por favor sea mandada al hospital Pablo Tobón en Medellín, a la Fundación Cardioinfantil en Bogotá o a la Valle de Lili en Cali. La EPS no me da respuesta, no me da razón, he hecho todo lo que está en mis manos, me acerqué a la Secretaría de Salud, he puesto una tutela, pero todavía no me dan respuesta, no sale nada y yo como estoy desesperada, necesito que por favor la EPS Cajacopi tome conciencia y haga el traslado lo más pronto posible porque es la vida de una niña, de una menor la que está en riesgo y no queremos perder más vida por la negligencia de la EPS. Ella tiene ocho años de edad y ella padece esa enfermedad huérfana, desde los dos añitos fue diagnosticada por la doctora Verónica Botero en la clínica Valle de Lili. Ella, gracias a una fundación que se llama Flulucol, hemos recibido asesoría médica y todo por medio de ahí, que han hecho congresos, han venido especialistas de fuera de Colombia y nos han asesorado porque es una enfermedad muy desconocida, muy rara, que muchos especialistas desconocen, incluso aquí en la clínica donde estoy me toca traer la proteína que toma mi niña, me toca traer el farmal e incluso la glucometría porque son con un glucómetro especializado, todo lo traigo yo desde mi casa. Entonces, por favor, le pido a la EPS que se ponga la mano en el corazón y me hagan el traslado porque ya desde el día 12 mire dónde estamos y hasta la fecha no se han pronunciado con nada. Una pausa para comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Somos RTA y emitimos desde Valledupar, la capital mundial del vallenato. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co a nuestro tercer Congreso de Derechos Societario y Comercial, el cual será gratuito y certificado. Lo esperamos. ¡Tiwa! 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 ¡Señor Juan Rana! ¡Le tengo un chisme! ¡Cómo le parece que nos vemos en Valle del Par! ¡No! Como parte es 31 de octubre. Así es, en Guatafurí Plaza Comercial. Para que veamos la obra teatral, la sirenita y sus amigos ambientales. No me gusta nada de eso, de los amigos ambientales. Pero nos vemos a las cuatro y media y a las seis y media. Sí, nos vemos a las cuatro y media y a las seis y media. Los esperamos. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Qué sé! Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos. Y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el draco. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. La hora es cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapas. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo. Somos generos en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Inseguridad, mal estado del parque del barrio Popolandia. Eso es lo que denuncia el presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector de la ciudad de Valledupar. Allí, Lili Padilla estuvo muy pendiente conversando con este líder comunal. Atención a la siguiente información. Desde el barrio Popolandia, ubicado en la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar, saludo a todos los seguidores de RTA Noticias, con la finalidad de conocer de primera mano cuáles son esas necesidades que atrejan a los habitantes de este sector. Precisamente, me encuentro con el presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio, Orlando Ortiz. Bienvenido a RTA Noticias. Gracias por la visita de ustedes, un medio tan representativo de nuestra ciudad. Orlando, cuéntenos cuáles son las principales problemáticas que los aquejan. Hoy, la situación por la cual atravesamos y que nos viene afectando grandemente es esta área donde nos encontramos localizados, que es la falta de mantenimiento, cuidado y atención que ha generado que cada uno de los espacios entre en deterioro profundo y constante. Nos comentaba hace pocos minutos también que una de las principales dificultades que tiene en el sector es el problema del agua. Así es, el barrio acaba de cumplir 17 años y en estos 17 años la discontinuidad es permanente y constante en la prestación del servicio de agua potable. ¿Cómo es la presencia de autoridades? ¿Cómo se encuentra en materia de seguridad este barrio? Hemos contado con algún acompañamiento en algunos momentos muy específicos de nuestra Policía Nacional a los cuales hay que agradecerles a su presencia, pero entendemos y comprendemos que ellos las 24 horas no pueden estar acá para situaciones que se presentan en algunos momentos como es la venta, consumo de alucinógenos acá en nuestro parque. Orlando, ¿cuál sería el llamado o cuál es la petición para quien sea el próximo alcalde de la ciudad de Valledupar? Que se tenga en claro esta situación y avancemos de manera constante en la solución de estas problemáticas que nos afectan diariamente. Que se escuchen las problemáticas y así se planteen estrategias y acciones contundentes y eficientes para lograr así reducir estas problemáticas que aquejan a los habitantes del barrio Populandia en la capital del Cesar. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Elvia Milena San Juan recibe apoyo de la comunidad indígena huigua. En inmediaciones, Apatiyal estuvo en uno de estos asentamientos haciendo parte de una ceremonia espiritual. La candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, realizó una visita en el asentamiento indígena Tezúmaque, ubicado en la vía al corregimiento de Apatiyal Juridicción de Valledupar. En este lugar, la candidata fue invitada al terreno sagrado por los líderes del pueblo huigua para recalcar la fuerza y el poder que representa como mujer en el departamento del Cesar. El encuentro de armonización espiritual fue liderado por el cabildo gobernador José Mario Bolívar, quien le expresó el rotundo apoyo del pueblo huigua, destacando su compromiso y confianza en que será la persona adecuada para administrar los recursos del departamento. En respuesta, Elvia Milena San Juan afirmó su deseo de seguir trabajando por el bienestar de la comunidad huigua y por el mejoramiento de las instituciones educativas y los centros de salud de este asentamiento. El candidato a la alcaldía de Valledupar, Cristian José Moreno, optó por un enfoque distinto al cierre de campaña tradicional. En lugar de un gran evento, Moreno Villamizar decidió realizar una caravana para recorrer distintos puntos de la ciudad para expresar su gratitud a quienes han respaldado su propuesta de soluciones para la gente. El recorrido partió desde la urbanización OGB la tarde del domingo 22 de octubre, pasando por la avenida Simón Bolívar, el parque El Viajero, Glorieta Mi Pedazo de Acordeón, Barrio La Nevada, hasta finalizar en el parque de Villa Jaidit. El candidato, durante la jornada, hizo un llamado a los ciudadanos, instándolos a votar con libertad e independencia este próximo 29 de octubre. La Sociedad de Autores y Compositores Saico realiza una nueva estrategia lúdica con los niños y jóvenes de todo el país. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico realizará el próximo 31 de octubre el lanzamiento de su programa Saico Compone Cultura, una estrategia lúdica dirigida a niños y jóvenes. Con esta iniciativa, la Sociedad de Autores llegará a más de 12 municipios en su primera etapa, donde aportará a la construcción de buenos hábitos de conducta social, promoviendo los procesos de cultura ciudadana en el territorio nacional. La inauguración será en Sopó, Cundinamarca, en el marco del Mes del Artista Nacional y unido a la celebración de los niños. El programa consiste en el montaje de 10 estaciones didácticas, las cuales serán recorridas por cerca de 1.500 niños y sus familias a lo largo del día, en las que se sensibilizará en temas como valores, convivencia pacífica, respeto y conocimiento de la importancia de los derechos de autor, el aporte de la música al país, los compositores más destacados y la relevancia del trabajo de Saico en Colombia. De acuerdo con César Ahumada, gerente de Saico, el objetivo es aportar a la construcción de ciudadanía a través de la promoción del emprendimiento musical y los talentos escondidos en las regiones, para incentivar la composición desde las edades tempranas. Con el programa Saico Compone Cultura, más de 6.000 niños se convertirán en los guardianes de los derechos de autor, promoviendo nuevas generaciones de ciudadanos. Una importante reunión, encuentro se desarrolló hoy en el Club Valledupar de Acodres, allí estuvo muy pendiente nuestra periodista Liquet Pérez y nos preparó la siguiente nota. Con el fin de una mejora en la economía de la ciudad de Valledupar y la mejora en su gastronomía, la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica, Acodres, reunió a los diferentes empresarios de la ciudad de Valledupar. Muchos de los empresarios quienes dirigen diferentes restaurantes y demás puntos de venta en la ciudad de Valledupar dieron su opinión a RTA Noticias acerca de cada uno de los puntos de estrategia que observaron durante el evento. Bueno, el conversatorio es muy importante, es necesario y este como tal para ser el primero fue muy constructivo porque va a asentar las bases de lo que será, digamos, el gremio a futuro en términos de información que va a ser muy útil para los restaurantes y para todas las personas que hacen parte del sector como tal. Los diferentes comerciantes esperan poder crear lazos de estrategia y ver que estos espacios son nutritivos no solo para quienes tuvieron la oportunidad de escuchar cada pauta que se dio en medio del conversatorio, sino para la economía de Valledupar. Para los asistentes, cada una de las estrategias fueron importantes, puesto a que aseguraron que en ellos ya empezarán a mover cada una de ellas. Pues bueno, con los resultados que nos expresaron acá en Acodrés, ya las estrategias se empiezan a mover apuntando a solucionar esto, los problemas, las necesidades que tenemos ahora mismo para solucionar. Así manejamos mejor un poco la atención al público que nos atiende, que atendemos acá en Valledupar y a los que nos llegan y nos visitan. La idea con esto es seguir creciendo, fortaleciéndonos como grupo, para así potenciar la ciudad, que es al fin y al cabo el objetivo que como gremio queremos lograr. Para Acodrés, es importante brindar solución al gremio gastronómico y que cada uno de ellos puedan seguir las estrategias y poder crear los lazos en las diferentes empresas. Más detalles de lo que fue esta reunión con los líderes de Acodrés, con Liquet Pérez, quien se encuentra en estos momentos en Vivi en Directo. Liquet, bienvenida. Muy buenas tardes, Eduardo. Usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy nos vinimos a un espacio con Acodrés, quien estaba dando declaraciones acerca de la economía que se viene presentando aquí en la ciudad de Valledupar. Nos encontramos con el director de Acodrés, quien nos estará dando de pronto esas cuentas de qué fue lo que sucedió en este espacio. Bienvenido a RTA Noticias. Un saludo para toda la audiencia de RTA Noticias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, les cuento que hoy presentamos el primer reporte sectorial de la gastronomía en el municipio de Valledupar. Un acto y un trabajo bien representativo para un sector que representa, valga la redundancia, una fuerza y un dinamismo dentro de la economía de nuestro municipio. Y cuéntanos, vimos que de pronto los comerciantes y todo esto tomaron esto de buena manera, acerca de qué fue lo que el poco que se habló y todo eso para poner en contexto a nuestros televidentes. Bueno, primero hay que decirle a la audiencia que hicimos una alianza con la Cámara de Comercio y VINAP, que es una empresa de base tecnológica que le presta servicios a los restaurantes. En compañía de estas dos alianzas, Acodrés lideró la conformación de un reporte que le permite al empresario del sector gastronómico, a los proveedores y a toda la alianza comercial que estamos generando con distintos sectores, conocer cifras reales de nuestras ventas, de nuestros movimientos, de los riesgos que tenemos, de cómo se encuentra en este momento el sector respecto a la inflación y cifras específicas que le permiten al gremio representar además a todo el sector y mostrar cómo podemos nosotros aportar a través de soluciones ante las problemáticas que estamos viviendo. Bueno, esto fue todo lo que se vivió en este importante espacio, en este lugar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por hacer parte de este evento, de este momento. Y bueno, que quede claro que en Valledupar hay un sector productivo como la gastronomía que está impulsando nuevas formas de generar espacios de unidad para transformar esos indicadores que nos acompañan y que nos benefician a la ciudad y que nosotros queremos hacer ciudad y aportar el desarrollo económico de nuestra región. La gastronomía es el futuro. Esto fue lo que se vivió, esto fue lo que se habló acerca de la gastronomía y el futuro de la economía de la ciudad de Valledupar. Para RTA Noticias informó Liket Pérez. Siga usted con más en Estudio Eduardo. En Informaciones Deportivas, Angie Valdés logró el cupo número 28 de nuestro país a los próximos Juegos Olímpicos París 2024. La boxeadora Angie Valdés se convirtió en la atleta colombiana número 28 en clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de avanzar a las semifinales de boxeo de los Juegos Panamericanos de Santiago en la categoría de los 60 kilogramos. Angie, de 23 años de edad y nacida en el departamento del Atlántico, derrotó en los cuartos de finales a la venezolana Crisandi Ríos con un tablero de 3-1 a su favor. Además de un lugar en las máximas justas deportivas, colgarse una medalla panamericana. El duelo de las semifinales lo estará disputando en la mañana de este jueves. De conseguir una victoria, se asegurará como mínimo colgarse una medalla de plata en Santiago 2023. Con Angie Valdés, ya son 28 los deportistas colombianos que han asegurado su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Unas de cal y otras de arena porque Llubergen Martínez cayó en su combate en los cuartos de finales y de esta manera se despidió de su sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos. Colombia vivió emociones encontradas en el boxeo panamericano de Santiago 2023. Mientras el medallista olímpico Llubergen Martínez se quedó sin medalla panamericana y sin la oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de París al perder en cuartos de final en la categoría 51 kilogramos ante el estadounidense Roscoe Hill, el país celebró el desempeño de otros pugilistas. Llubergen Martínez, de 31 años, quien había sido subcampeón en el boxeo en Lima 2019, expresó no pude conseguir el objetivo principal que era clasificar a los Juegos Olímpicos, pero hay que seguir trabajando. Sin embargo, en el centro de entrenamiento olímpico de Ñuñoa, el boxeo colombiano encontró razones para sonreír. Ingrid Valencia, Jenny Arias y Cristian Salcedo aseguraron al menos la medalla de bronce en las justas continentales, demostrando su destreza y habilidad en el cuadrilátero. Con sus destacadas actuaciones, Colombia continúa siendo en el continente un fuerte en la escena internacional del boxeo. Y muy buena noticia la que ha generado Wilmar Roldán, el referee central, árbitro de fútbol más importante que tiene hoy. Nuestro país estará impartiendo justicia en la final de la Copa Libertadores, que protagonizarán los equipos Boca Juniors de Argentina y Fluminense de Brasil. Esta final se jugará el 4 de noviembre en el Estadio Maragana de Río de Janeiro, en Brasil. El colombiano Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia en la gran final de la Copa Conmebol Libertadores 2023. La terna será cafetera y junto a Roldán estarán como asistente 1 Alexander Guzmán, asistente 2 Dionisio Ruiz, cuarto árbitro Andrés Rojas y Wilmar Navarro, quinto árbitro. En el VAR lo conformarán tres referees chilenos, Juan Lara, Ángelo Hermosilla y Edson Cisternas. Como asistente del VAR fue delegado el árbitro John Ospina de Colombia. Esta será la cuarta final de la Copa Libertadores para el juez cafetero. Ya estuvo dirigiendo en 2012, cuando Corinthians venció a Boca Juniors dos goles por cero y se proclamó campeón. En 2013, Atlético Mineiro le ganó dos por cero a Olimpia. Allí también estuvo como central Roldán. En el año 2014, los protagonistas del duelo final fueron Nacional de Uruguay y San Lorenzo. El colombiano estuvo en el partido de ida que culminó uno por uno. Ahora el reto será en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil, donde Boca y Fluminense lucharán por ganar el certamen de clubes más importante del continente. El partido se disputará el sábado 4 de noviembre. Samuel Hernández Montes sigue demostrando su talento en las pistas de nuestro país y también de Ecuador. en la Ovale disputada este fin de semana en Popayán, logró dos muy buenas representaciones. El niño vallenato Samuel David Hernández Montes sigue cosechando triunfos en los campeonatos donde está participando. El motociclista de nueve años estuvo compitiendo en la tercera válida del campeonato binacional Ovale. La carrera se desarrolló en la pista del cartódromo Corona Club Extreme Park de la ciudad de Popayán, Cauca. En esta oportunidad, Samuel David ocupó el primer lugar en la categoría Pit Bike hasta 160 centímetros cúbicos Super GP y un segundo puesto en la categoría infantil 110 centímetros cúbicos Ovale. Estas puntuaciones le aseguraron la primera casilla al piloto vallenato en la tabla general en las dos categorías y, adicionalmente, un primer puesto en el campeonato nacional en Colombia. En la competencia participaron corredores de países como Venezuela, Perú, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Colombia. La próxima válida se correrá en Ecuador en la pista del cartódromo de Lagatunga, en Quito. Jair Fabián Martínez es un joven vallenato que milita en las divisiones inferiores del conjunto de los billonarios, equipo con el cual está disputando el torneo nacional sub-17 B de Di Fútbol y está dentro de los mejores seis del país. Este jugador es pieza clave del conjunto albiazul. Varios jugadores vallenatos han dejado su huella en millonarios, uno de los equipos más tradicionales del fútbol profesional colombiano. Omar Guerra, Hermes Martínez y José Fernando Cuadrado vistieron con orgullo los colores del cuadro albiazul. En busca de también dejar su impronta en la institución capitalina, Jair Fabián Martínez Martínez, de 16 años de edad, viene trabajando en las fuerzas básicas del conjunto bogotano. En la actualidad, Jair, quien se desempeña como defensor central o volante de contención, se encuentra compitiendo con millonarios en el torneo sub-17 B de Di Fútbol. Hasta la fecha está en la séptima fase del certamen, donde están los mejores seis clubes del país. Este joven se formó en Valledupar en el Club Futuras Estrellas, hizo parte de procesos de selección de Cesar, y desde el 2022 fue captado por un veedor de millonarios, posteriormente llevado a Bogotá, donde trabaja para cumplir sus sueños de llegar al equipo profesional que dirige Alberto Gamero. Jair Fabián, quien es primo del delantero del Bucaramanga, Misael Martínez, ya ha sido subido al equipo profesional del cuadro embajador, con el cual ha hecho varios entrenamientos. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio, y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar Estamos de aniversario, pero el regalo es para ti. Por cada 40.000 pesos en compra, reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick 0km. Aplica términos y condiciones. Ophthalmo Piñérez, es una clínica especializada en la Universidad de Derecho, especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Ophthalmo Piñérez, estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Ophthalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitreo. Nuestros canales de atención, ahora más cerca de ti, están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio. Tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. ¿Para qué hay kilos cuando hay Supergiros? Escucha amiga, planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. ¡Espera! Hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud Alcaldía de Valledupar En informaciones que tienen que ver con el mundo de la farándula, Liquet Pérez se consiguió una particular noticia, Un horno que fue de propiedad de Silvestre Dangón. Hoy se encuentra en manos de otra persona, pero sigue siendo tamalo. Yo al ministro acá, este negocio aquí, donde fabricamos estufas industriales, mesa, horno. A mí aquí llegó un cliente ofreciéndome la venta de este horno. Y yo como lo que fabrico acá es horno, estufas industriales, etcétera, Yo le dije, yo te compro el horno. Cuando yo llego allá a la casa donde está el horno, me sorprendo de que es la casa de Silvestre Dangón, el cantante. Vi el horno, y yo al ver el horno, como es un horno tan bonito, tan grande e industrial, Yo dije, no, ese horno, ahí me voy a ganar yo una platica. Yo compré el horno, y me lo traje para acá, para el taller. Traje un ingeniero eléctrico aquí, le pagué también una cuantía a ese señor, y demoró una semana dándole el horno, dándole el horno. Y resulta y pasa que el horno no ha funcionado, no ha servido, está malo, está malo. A la voz de que este horno fue de Silvestre Dangón, yo dije, no, ese horno yo tengo que arreglarlo. Busqué otro ingeniero eléctrico, también vino aquí, le dio mano y mano y mano, pero nada, está malo, está malo el horno, está malo, eso no va. Rafa Pérez estuvo de visita en Italia y también en otras ciudades de Europa. Tuvo la oportunidad de tener bien de cerca al Papa Francisco. El artista de música vallenata Rafa Pérez mostró por medio de sus redes sociales cómo vivió su experiencia junto a su familia en el Vaticano. En el video se puede observar cómo el Papa paseaba por el Papa Móvil y bendecía a cada niño que se encontraba en el lugar. Hoy desde el Vaticano viviendo esta experiencia maravillosa, gracias Dios, por regalarme más de lo que he pedido y más de lo que merezco, mencionó el artista. La publicación del cantante ha generado controversia entre los internautas, quienes han comentado en contra de muchas de las tradiciones y otros felicitan y se alegran de que la familia Pérez sea bendecida. Diego Daza y Gerard Piqué han sido de la burla a través de redes sociales por unas caídas que han sufrido en diferentes sitios. En tarima, Diego Daza y también en otra tarima, Gerard Piqué. El exfutbolista Gerard Piqué y el cantante Diego Daza quedaron grabados en video aficionado justo cuando se cae en frente a sus seguidores. El cantante Diego Daza sufrió su caída en el lanzamiento de su álbum Ato Timbal, caída que no había salido a la luz. Quien dio a conocer y su una pregunta de si los seguidores se dieron cuenta en sus redes sociales fue el cantautor. Por otra parte, el video del deportista Gerard Piqué, quienes se preguntan a dónde se fue. En el video se puede observar cómo Piqué va concentrado en su celular directo a sus seguidores, quien no vio el vacío que le esperaba. Los nuevos talentos de la música vallenata en RTA Noticias tienen su espacio. Y ahora coroné y se la pasan llamándome a toda hora. Mi nuevo sencillo es llamado Ahora. Es un corrido con trap, ¿cierto? Lo hice gracias a todos los consejos que me dice mi madre, maravilloso. Me inspiré en esos consejos y lo hice también para que muchas personas caigan en cuenta del mensaje tan importante que tiene esta canción ahora. Porque realmente quiero transmitir, ¿cierto? Un artista tiene que transmitir a los demás, a los demás. Y bueno, qué bueno que a mí, gracias a Dios, siempre me ven como una gran inspiración. Y esta letra va para todas las personas. Siempre cuando yo canto una canción, siempre trato de transmitir. Invito a todos los televidentes que ya mismo me encuentro en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, como Melis Pavón, Melis con I latina, X al final, Melis Pavón en Instagram, en YouTube, en el Spotify, en todas las playlists. Es mejor dicho, se levanta una pajita y así aparezco como Melis Pavón. Hemos llegado de esta manera al final de las informaciones por el día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta emisión. Mañana volveremos con más noticias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.